Esto va para Fauto Duarte, Jey Garvey y todos los catalanes, voy 1000 a 2 dólares, 10 veces La mata con el pecho James, la deja corta para Danilo, la juega perfecta la mata Que Adim Bezema viene con peligro al Madrid, apertura de James para Cristiano Cristiano que encara sobre Mascherano, le hace el autopase, va al envío ¡Volta al Real Madrid! Cada vez que la tienen cerca de la niña intentan animar Ahí está con la pelota Andrés Iniesta, que balón para Neymar, Neymar, Neymar dispara arriba Hubiera sido un golazo de bandera para el FC Barcelona Está siendo un mismatch Va a llegar el balón a Marcelo, cruza delante de Alves, encara Marcelo, oportunidad para Marcelo, golpea Gol del Real Madrid, contragolpe fulgurante nuevamente del equipo Ok, Madrid para Gareth Bale, Gareth Bale tira la diagonal, juega la pelota para James frontal del área Gol, golazo del Real Madrid Juega la pelota al Barça, ahí está Neymar, Neymar juega para Rakitic, Rakitic para Andrés Iniesta en la frontal del área Buscando por dentro, Neymar la ha dejado Le pega arriba Isco recortando, se va hacia adentro, corta la pelota momentáneamente, Busquets aparece nuevamente El disparo Todavía me estoy riendo yo de Pautico y los catalanes En el turbo, en el otro lado viene Cristiano Gareth Bale que pone el turbo, en el otro lado viene Cristiano Ronaldo, se va a quedar en el mano a mano Cristiano, gol del Real Madrid Con la pelota Andrés, pero el otro lado para empujarla a Neymar Ahora puede tener una al Real Madrid, ahí está con la pelota Cristiano Ronaldo, gol para Karim Benzema Golpea Karim Le envío, le queda Cristiano, la va a meter, gol del Real Madrid Ahora sí me arrepentí la risa Fere, no pueden con nosotras Fere A todos los catalanes se les va llorando El problema es que el Madrid y Zidane le lleva mucho punto a ellos